Hola amigos, les cuento que hoy es mi segundo día entrenando después de la caída que tuve y nada, muy contentos porque la recuperación ha sido muy buena, ha sido positiva así que ya me han dado vía libre para salir sigo recuperando y ya estamos a cinco días del viaje para Europa entonces aquí estamos, más tarde les contaré cómo vamos yendo recuerden respetar el metro y medio asiquista que es muy importante para la protección de todos un abrazo y luego nos vemos